Partiendo la tradicional rosca de reyes en compañía de sus familiares, es como algunos de los monclovenses celebran este Día de Reyes. Bueno, pues a tiempo.tv salió a las calles de la ciudad de Monclova, bueno, a preguntar a las personas, a preguntar a los monclovenses sobre qué se realiza este Día de Reyes, bueno, pues en las familias locales. Sabemos que, bueno, hay familias que de plano el Día de Reyes solamente, pues es la convivencia familiar, otros que ni siquiera lo celebran y bueno, aquellos que uno continúan con esta tradición del Día de Reyes en donde no solamente es la tradicional rosca, sino pues una merecida cena y bueno, ahora sí que los regalos para los niños. Pero bueno, acompáñenos a revisar qué fue lo que nos platicaron las personas de Monclova. ¿Cómo lo celebran en casa? Pues con la partida de rosca de reyes. ¿Sigue habiendo regalos para los chiquitos? Sí, claro. ¿Y qué son los regalos que les piden los niños para este día? Pues los que están de moda ahorita, que son las tablets. Oiga, en diciembre tenemos un gasto, es para San Francisco, hace un doble gasto en la familia. Sí, cuando se requiere, pues como yo que tengo nomás una nieta, tengo dos, una que vive en Saltí y otra aquí, pero están chiquitas. No, nada. ¿No le gusta celebrar nada? No, no celebro nada. ¿Y eso a qué se debe? No, pues así siempre. ¿Y algún motivo? No, ninguno, pero no, no me gusta. Poníamos un zapato en nuestro cuarto, cada uno de mis hermanos, y luego lo que pedíamos, pues a veces no nos lo traían a todos. Pues este, que me traían un perrito de tela. Y este, y para celebrarlo, pues buñuelos que hace a mi mamá. Pues mañana es el día de Ríos. ¿Cómo le festejan en su casa? Con mi familia, mis hijos, mi esposo, mis suegros, amigas. ¿Y qué acostumbran a hacer ese día? Eh, pues la tradicional rosca. ¿Hay regalos para los niños? No, porque ya no son niños. Ya son adultos. Sí, sí había. Y este, pues nosotros no celebramos los reyes, para nosotros todos los días vienen siendo Día de los Reyes. Para nosotros, este, celebrar la Navidad, pues no tenemos un día en exclusivo, porque todos los días, este, pues son del Señor. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.